Música Inició la Copa de Baloncesto Curacao Movistar Despegó con mucho éxito la primera Copa Curacao Movistar de Baloncesto 2015 con victorias de la Costa Caribe y Jaguares de la Trinidad en Managua y la Trinidad La Costa Caribe ganó su primer encuentro de manera amplia a Pumas con un score de 90-57 el pasado viernes en el Polideportivo España y que tuvo a Vans del Tomas por los ganadores como el mejor anotador con 17 puntos Por su parte el día sábado durante la inauguración oficial del evento los Jaguares se impusieron en un duelo de infarto ante los Astros 91-89 en la Trinidad destacando a la ofensiva Einer Morales de los Jaguares con 22 puntos Este lunes continuarán los desafíos en el Polideportivo España a las 6 y 30 de la tarde en un choque de invictos entre la Costa Caribe y Jaguares de la Trinidad Con información de Rosa Membren, este es un reporte para Noticias LPTV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!